Gracias Venezuela, bueno por orden de nuestro presidente Nicolás Maduro desplegado de los ministros en la calle hoy nos encontramos en el inicio de la semana de la vacunación de las Américas para aumentar la cobertura, pero no solamente en los niños y niñas, sino en los indígenas en la población penitenciaria, por un proyecto que hizo nuestro presidente Chávez, nuestro presidente Eterno de hacer una planta de vacunas, hoy en 150 municipios priorizados donde vamos a aumentar la cobertura, vacunar y sobre todo tenemos que reconocer que el estado Falcón junto con el estado Nueva Esparta han sido uno de los estados que están por encima de la cobertura vacunar hoy estamos en el municipio Falcón, vacunando a nuestros niños y niñas dándole vida, dándole amor, junto a la gobernadora Estela Lugo de Montilla que ha sido una gran luchadora, gobernadora que recuerdo que cuando fui secretario de salud del estado Estela la primera dama y construimos la cadena de frío, el banco de vacunas bueno, quiero pasarle el pase a nuestra camarada Estela Lugo de Montilla gobernadora, igualmente nos acompaña el alcalde del municipio Falcón Freddy, también los alcaldes que ha activado el poder popular las vacunadoras, todo el personal de salud los camaradas de la misión médica cubana más de 7.000 consultorios populares 365 CDI, CRI en la jornada de vacunación, bueno, Estela aquí estamos vacunando así es, aquí estamos vacunando a los niños en esta jornada maravillosa esto solo es posible en revolución fíjate, 16 enfermedades que están cubiertas todos nuestros niños y niñas en una actividad, una jornada que soñó el comandante Ternugo Chávez que ha continuado el presidente Nicolás Maduro y que se han invertido una cantidad de recursos para que estos niños estén protegidos y sigamos con la banda epidemiológica cubriendo a los niños y niñas a los futuros hombres y mujeres podemos decir que ya la banda epidemiológica en Venezuela está hasta los 20 años aproximadamente de los niños cubiertos con enfermedad y hemos venido incorporando además nuevas vacunas para cubrir para ampliar el espectro de cobertura, de protección de nuestra población y además aquí están medicamentos que, porque esto es soberanía soberanía farmacéutica vacunas que son fabricadas gracias al Convenio Cubo de Venezuela en nuestro país aquí tenemos por ejemplo esta de la hepatitis B se elabora en Venezuela y esta que es la pentavalente también se elabora en nuestro país hemos venido avanzando y tenemos que seguir en esta lucha unidas unidos todas y todos los venezolanos para lograr vencer la guerra económica que ahora pretenden imponer y que nosotros tenemos que ir a la vanguardia a derrotar esa guerra económica que pretende entonces confiscar los medicamentos de nuestra población mientras nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en revolución para cubrir para prevenir enfermedades en nuestra población infantil ellos están entonces escondiendo los medicamentos vamos vamos por ello vamos a derrotar esta guerra económica que ha venido afectando a nuestro país y sobre todo ahora en materia de medicina el que yo quisiera que también el compañero Freddy alcalde del municipio Falcón acá en la península de Paragonal también que ha venido incorporándose a todas estas actividades nos acompaña también el doctor Pepe Iglesias José Luis Iglesias del municipio Los Taques médico también y que ha venido trabajando el doctor Jorge Ascur de Autoridad Colectiva de Salud en el Estado Falcón y hemos venido trabajando para cubrir todas estas enfermedades y que nunca más nuestros niños y niñas padezcan estas enfermedades en nuestro país doctor Freddy Romero saludo gobernadora acá estamos en el municipio Falcón tierra de costas pero también tierra que viene haciendo un trabajo importante en materia de salud en compañía ahora de nuestro ministro Henry Ventura en compañía de usted gobernadora en compañía de nuestro camarada alcalde Pepe Iglesias como una sola paraguana trabajando en la importancia que tiene lo que es el fortalecimiento de la salud estamos en el ambulatorio Simón Bolívar de Pueblo Nuevo capital del municipio Falcón dando inicio a lo que es este programa de vacunación para el pueblo y por el pueblo precisamente acá nos encontramos suministrando de forma gratuita a cada uno de nuestros niños niñas y adolescentes más de 12 vacunas de forma responsable que estamos dando como gobierno bolivariano una vacuna gobernadora que es importante resaltar que en el gobierno de la derecha en el gobierno de la cuarta república tenían un costo y un costo bastante alto además que era muchas veces hasta inaccesible para las personas que iban a acudir a los centros hospitalarios o clínicas privadas acá estamos en un hospital público nos vamos a estar desplegando en todos los ambulatorios de las nueve parroquias junto al equipo social del doctor Jorge Oscura autoridad única en materia de salud acá en el estado Falcón junto al equipo de desarrollo social de la alcaldía chavista del municipio bolivariano Falcón precisamente para garantizar que estas vacunas lleguen a todos y cada uno de los niños no solamente aquellos niños gobernadoras que acudan a los ambulatorios o que acudan a los hospitales sino también aquellos niños que incluso se encuentran en los lugares perdón más lejanos de nuestro municipio vamos a estar garantizando la llegada de estas vacunas y además de una serie de insumos médicos que también vamos a estar suministrando vamos a darle la palabra a nuestro homólogo doctor José Luis Iglesias además conocedor de la materia por ser médico doctor José Luis Iglesias doctor José Luis Iglesias doctor José Luis Iglesias doctor José Luis Iglesias